El cine artesanal hace vibrar, como la vida misma. Soy actriz y para mí el cine con pocos recursos es una pasión. Los recursos desaparecen y empieza la creación. Puedo crear más énfasis sin que se note la falta de efectos especiales o dar más fascinación a mi personaje para hacer soñar aún más el espectador y llevarlo a otra dimensión. Una dimensión que no depende de los recursos. Una dimensión pura, como la idea que se metamorfosa en historia. Una dimensión de pasión y de amor por las historias. Querer vivir otras vidas y vivirlas a tope. Llevar lo mínimo al máximo. De eso se trata. Crafting Festival, el primer festival de cine artesanal de Barcelona.